Y nuestro compañero Gerson Miranda nos informa desde Nueva York en Estados Unidos que continúan las protestas de rechazo en contra del electo presidente estadounidense Donald Trump. Los inconformes de nuevo salieron a las calles. A raíz de las últimas declaraciones hechas por el presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump en cuanto a la posible deportación de millones de indocumentados, otra masiva protesta se dio en las calles de Manhattan. Aunque esta disposición será aplicada solo a inmigrantes que tengan antecedentes criminales al inicio de la administración Trump, la preocupación en varios sectores se hace sentir desde ya debido a la retórica anti-inmigrante propuesta por el presidente electo anunciada durante su campaña en construir un muro en la frontera con México y la deportación de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Esta medida podría resultar en millones de familias separadas en toda la nación. Hasta el momento esta protesta ha sido pacífica, aunque en otras grandes ciudades estadounidenses se han reportado disturbios y centenares de personas capturadas y una persona herida de bala en Portland. En la ciudad de Nueva York, por una a Guatemala en paz, Gerson Miranda, Noticiero, Guatevisión. Y así como estas manifestaciones que reporta nuestro compañero Gerson Miranda desde Nueva York, también a través de las redes sociales muchas reacciones se han dado luego del anuncio.